Es un área que está en constante trabajo en la calle, en constante relación debido a las tareas que realizan, que es la inspección del comercio, en la calle con el control de barbijos, todo lo que hace el área de inspección, que todo se desarrolla en la calle. Entonces nuestros inspectores, y esto es política municipal y nuestra gestión, es proteger al empleado. Y una de las medidas de protección al empleado hoy día es a través de equipos donde puedan prevenirse de contagios. Bueno, justamente, ¿cómo están trabajando? ¿Qué tareas están realizando? Tienen prácticamente a todos los inspectores en la calle. Sí, respetando a aquellas personas mayores de 60 años, aquellas personas que tengan problemas de salud, no están convocadas, pero los inspectores están trabajando en la calle, como ha sido público conocimiento, con el control de precios en conjunto con defensa del consumidor, en el control de stock en conjunto con la dirección de fiscalización y control de la provincia, en el trabajo de rutina que realizan nuestros inspectores con respecto al tema de habilitaciones, negocios no habilitados, negocios que están embarcados dentro del decreto nacional, que pueden abrir. O sea, toda la complejidad que nos ha llevado este problema del COVID-19. ¿Ha tenido algún tipo de complicaciones con algún comerciante? No, el comerciante ha entendido, ha entendido la consigna. Si bien, y en esto soy sincero, el 90% del comercio de San Martín ha entendido que esto es un problema muy grave y que entre todos, entre todos tenemos que sortearlo. Está bien, es una situación difícil, es una situación donde el comercio está sufriendo el tema de la merma de sus ventas, pero ha entendido. Si bien hay otros que aprovechan algunas piscardías que ya lo tenemos arraigado como una cultura, la cual a veces excede los excesos de confianza y desarrollan actividades que no deben de desarrollar, pero para eso está el área de inspección. Controlando donde podemos, en conjunto con la policía de Mendoza, trabajando mancomunado, protegiendo al ciudadano, protegiendo a los comerciantes y lo que es nuestra labor, estar en la calle. Es importante el trabajo con el vecino, aquel que denuncia algún tipo de irregularidades o tiene alguna duda, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, en esto sí. El vecino colabora mucho. El vecino del barrio que te dice, a tal hora están atendiendo o en tal hora están desarrollando ventas de alcohol o en tal hora hay actividades que no deben ser y bueno, ahí donde el área de inspección a través de nuestros inspectores toma recaudo y asiste a sus lugares. Bueno, ya para finalizar, aquellas personas que justamente no tienen algún tipo de irregularidades, quieren hacer alguna denuncia, consulta o quizás sacarse una duda, ¿dónde puede hacerlo? Bien, a ver, los canales específicos que tiene el municipio, a través de la oficina de reclamos, a través de la oficina nuestra de inspección, a través del 911, que es la policía de Mendoza, con todos esos canales y vías de comunicación, el vecino puede realizar su denuncia, su reclamo o su inquietud y le será respondida.